hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo que es el horóscop para el signo de escorpio pero que sería el tema del amor el romance y las parejas esta escena del mes de junio y igual cuando estés viendo el vídeo puede estar conectar con él es porque o sea es una etapa donde estás profundizando vas a iniciar como profundizar en ti y lo que ves como ese 3 de bastos lo que te están diciendo tiene que ver mucho con profundizar para conocerte para trabajar en ti siento y la sota de espadas lo que te está diciendo aquí tiene que ver mucho con aprender a conectar con tu tierra que quiere decir conectar con tu origen conectar con tu historia familiar conectar con los patrones familiares pasiones repitiendo obviamente para no repetirlos conocer tu historia y te lleva a tener herramientas para no repetirlas siento que estás en una etapa donde vienen muchos cambios están haciendo muchos cambios a nivel interno obviamente signo de escorpio sobre todo a nivel de nivel de pareja y es que me habla mucho estás conectando mejor con tu energía porque debo con tu energía que tiene la cartela de la muerte del renacimiento es el signo de escorpio entonces aquí lo que lo que veo es como que estás tratando de cortar y primero que nada con la suerte de espadas te habla mucho de dejar ir lo que se tiene que ir trabajar tus creencias trabajar tus pensamientos y trabajar sobre todas esas creencias que están en el inconsciente si te fijas aquí el 3 de bastos y lo que te están diciendo es como profundizar para ver el 3 de copas para ver tus tus uniones energéticas tus relaciones energéticas y tus relaciones solamente del pasado no solamente con esto con las personas con quienes hayas estado afectivamente sino también obviamente con tu familia y aquí lo que me habla mucho es que trabajar si te fijas el 3 de bastos y la parte de la muerte es exactamente la misma energía obviamente están llevando a una transformación el conocer tu historia de conocer quién eres te llevan a una transformación de un cambio muy importante el loco y la muerte lo que te están diciendo aquí es que vienen cambios muy profundos muy fuertes desde tu inconsciente eso es algo que obviamente se requiere y algún tipo de terapia puede ser que estés yendo al psicólogo al psiquiatra puede ser terapeuta puede ser que estés sobre todo haciendo registros acá chicos que es una herramienta súper súper buenísima para orientarte en quién eres no solamente el físico sino a nivel álmico y obviamente la astrología también te puede ayudar mucho en este en este campo y lo que te están diciendo con las otras espadas tiene que ver mucho con poner los pies en la tierra y qué quiere decir que de alguna forma científicas aquí estos a veces los pajaritos están como queriendo jalar hacia arriba es como la luz por así decirlo es como una parte más y desde la como una parte más energética a una parte más útil pero si tú no puedes conectar con la tierra te la vives como en un mundo de fantasía que muchas veces cuando conectas a ese nivel si no tienes una buena a un buen aterrizaje una buena conexión con tu realidad usando es con esta energía de loquito no esta energía de loco tal cual y de alguna forma te mete en otros planos y muchas veces te desconectas de la realidad entonces y aquí lo que te están diciendo es que hay que poner los pies en la tierra y sobre todo en la carta del loco y siento que de alguna forma y vienes viviendo o viviste en un ámbito muy cercano ya sea una pérdida pero sobre todo siento como una separación porque si te fijas aquí el loco te dicen que terminó un camino y algo que venía recorriendo en el tema del amor en el tema de las parejas terminó un camino tal y esto obviamente te está llevando una transformación quiere decir por ejemplo que si vienes saliendo con alguien si tienes planes salir con alguien en ese sentido o sea que vienen en cierta comunicación siento que esto de alguna forma o te vas a dar cuenta de algo que no te va a gustar o que simplemente ya no es ahí es que siento que de alguna forma viene cierta información reveladora porque fíjate aquí con las otras espadas tienen un libro es como si estuvieras viendo incluso lo que va a pasar esa relación obviamente este esta lectura no es para todos es para aquellos que de alguna forma científica aquí el 3 de copas me habla mucho de tres personas juntas qué quiere decir esto que en algún momento si tú estás saliendo con alguien o quieres salir con alguien de pronto pudieras descubrir y por una infidelidad por ejemplo o descubrir que esta persona no ha soltado su expareja o que esta persona sale con más personas y no sabes cómo de alguna forma te hacen sentir mal entonces te lleva de alguna forma a querer soltar porque digo querer soltar porque la carta de loco te habla mucho el planeta urano y urano es el regente de acuario entonces este regente de acuario lo que te lleva obviamente a la libertad es literalmente decidir o darte cuenta de que esa relación pues no tiene futuro no eso es un caso de que es que es de que estés descubriendo obviamente esta información que está llevando a que me habla mucho profundizar es curioso lo que estamos viendo profundizar y profundizar en la relación también y descubrir que pueden ser por ahí tres o más personas y obviamente te como que lo piensas un poquito evalúa así como que empiezas a no es como que lo vas a cortar inmediatamente no vas a terminar esa relación inmediatamente es como siento que estás en esta etapa de sospecho esto y de pronto busco las pruebas o de pronto empiezo como a aislar todo acomodar todo en su sitio para decir hoy sabes que si es cierto este engaño o si es cierto esta situación de que esta persona nos ha dado su ex o esta persona no está bien en el sentido de que anda con medio mundo tal cual o de alguna forma es que me da mucho el 3 de copas es algo importante por ahí no es algo que te están marcando y la carta de la muerte del renacimiento esto tiene que ver mucho con cambios cambios que están sucediendo a ti por darte cuenta de ciertas situaciones que no son favorables no quiere decir que todas las relaciones vayan a terminar pero sí que va a haber una gran transformación en ti y la parte del loco te habla mucho de la libertad te lo mucho sobre todo de ser tú mismo de ser tú misma y obviamente esto también de lo casi atrás lo que serán las otras espadas el 3 de copas el 3 de bastos no hablaría mucho de evaluar obviamente tus creencias de evaluar también estas cuestiones de comunicación sobre todo porque debo comunicación porque las otras de espadas tiene que ver con la comunicación una comunicación muy incompleta por así decirlo muy inmadura las otras sobre todo la sota y en los caballeros y sí que el caballero por ahí trae un poquito más de actividad no sea un poquito más de vamos a hablar las cosas pero en ese sentido la sota de espadas y lo que te estoy diciendo es una cuestión de inmadurez es una cuestión de no decir las cosas claras de que no hay claridad en la comunicación tal cual y obviamente lo que veo es que se están dando ya ciertos ciertos bloqueos ciertas como decirlo como sospechas por así decirlo si tú estás queriendo ser con alguien tú estás o saliendo con alguien incluso como en esta parte de que estás conociendo a la persona y hay algo que no te cuadra simplemente si hay algo que no es que sientes en tu intuición te dice que no está bien empiezas como a sospechar y empiezas como a buscar estas pruebas sobre todo porque porque sientes que esa persona te oculta información porque sientes que no te está diciendo la verdad porque sientes que te omite ciertos detalles que son importantes o incluso me habla mucho de ciertas actitudes más que actitudes tiene que ver con la información que te está contando esta persona y sobre todo me habla mucho de una persona que es bastante misteriosa hasta que se guarda muchas cosas no tienen en malo ser una persona pero cuando estás conociendo una persona pues si hay ciertas cuestiones que son incluso de sentido común e incluso me ha llamado mucho la atención porque se lo he visto mucho en consulta y es que llevan por ejemplo te voy a poner un ejemplo relaciones que me ha tocado atender relaciones que llevan más de un año y no saben el cumpleaños de la pareja cómo es que no sabes cuando cumpleaños tu pareja que sería como algo de sentido común y en esta cuestión de cuestiones de pareja porque porque pues obviamente cuando estás en pareja sobre todo si hay una relación bonita pues buscarías de alguna forma celebrar su cumpleaños digo no es algo que sea obligatorio pero si es algo como de un sentido común que es algo como que muchas parejas lo hacen celebrar el cumpleaños a tu pareja y celebrar ciertas cuestiones por ejemplo de cuando cumplen tres meses o cuando cumplen seis meses o cuando cumplan un año cuando cumplen tres años estando saliendo van como a celebrar y muchas veces que se les olviden estas fechas y como que dices que tanta relación que tanta comunicación tiene aquí lo que sí me habla es que ciertas situaciones que puedes estar pasando viviendo con las personas de hacer con quien quiere salir con quien está saliendo y ciertas situaciones un poquito complejas y cada persona obviamente va a reaccionar de acuerdo a su nivel de madurez de acuerdos el de proceso tal cual a nuestro nivel evolutivo lo que sí veo aquí es que habrá muchas personas que se separen porque el loco o se transforme si esa relación se puede transformar se va a transformar si no se va a acabar qué quiere decir esto es lo que te está ayudando a liberarte a liberarte de aquello y sobre todo la muerte tiene que ver con un proceso bastante oscuro que quiere decir que vayas hacia dentro de ti para saber y neres para saber lo que mereces y para que está ahí dentro de ti que en algún momento que estás viviste y eso obviamente lo puedes trabajar con terapeuta conoce o luego que atrás para entender y por qué estás viviendo eso que estás viviendo en pareja porque si hay algún tipo de cuestiones de celos cuestiones de dependencia desde no veo tanta cuestión agresiva lo demás como en la parte lo mismo tiene que ver con el acuario y acá tiene que ver con el escorpio y ya sea que es que me está marcando mucho si estás como por una persona signo de aire porque aquí tienes las espadas que en este caso sería géminis libre acuario o escorpio y no ya se hace alguna va ascendente que puedes estar batallando con las zonas siendo tu escorpio pero si lo que veo es que hay cierta información que no se está dando con claridad no se están diciendo las cosas y eso es importante aclararlo poner límites sanos obviamente de volar tus patos repetitivos también y es que me hablan mucho de lo que quieran construir la historia que quieren construir se necesita con confianza en valores y obviamente que sea una relación justa y cuando esa relación más gusta y tu misma energía estaba te va a ir advirtiendo de esto y obviamente te va a ayudar a liberarte veo muchas personas liberando tanto transformándose obviamente de patrones repetitivos que traen de la familia sanando muchas cosas a través de las terapias o a través del autoconocimiento vaya y transformándose obviamente y otras personas que están decidiendo no estar con alguien no estar con la pareja no estar con el pretendiente no estar con no salí con cierta persona porque sienten que hay un ciclo que se está acabando terminando y lo que sí te dicen aquí es que viene una gran transformación para ti para poder superar todo esto sobre todo un mayor entendimiento y una mayor libertad veo muchas personas liberándose de cosas del pasado y sobre todo personas que empiezan a conectar más con la realidad en este sentido de hacer bien las cosas y con los pies en en la tierra y tratando de solidificar y de mantener esas relaciones más estables hasta aquí el vídeo te dice lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos